Ey, Braster Ey, Ratgan Braster, nueva mega rampa de la suerte de Seed Eso es lo que digo yo cuando... Seed, tienes que cambiarte el nombre, tío Veamos ahora quién tendrá más suerte Le pueden tocar autos buenos o malos Espero que les guste, vale, Braster Es que no es Seed, es Seed Seed Porque si dices Seed Es otra cosa Braster, necesitamos comunicación en esa carrera Vale, cuando los dos cojamos un punto Hablemos y nos decimos cuál es el bueno Y cuál es el malo Será cuál es el... Sí, vale, vale Sí, lo que tú digas. O sea, si tú coges uno malo Dices, este creo que es el malo ¿Sabes? Vale. A lo mejor es el bueno Y el otro es peor, claro, es que no sabemos eso Pero N, ¿qué haces con una Sánchez? Seed Seed es tan loca, tío Ah, los Seed ¡Vamooos! Es que en esta loca ahora es que le he morado ¡Ja! ¡Yeeeee! ¡Ja! ¡Y pollas! ¡Fargan, toma! ¡Vamoso! ¡Inútiles! ¡Hostia bendita! ¡Los muertos! Me sirve Yo estoy volando, chicos Lo tengo Voy rapidísimo Voy primero ¿Derecha o izquierda? Eh, voy yo por derecha y tú por izquierda ¡Joder! ¡Joder! ¡Vale! Yo por derecha y tú por izquierda, ¿vale? Sí Verás Lo veo venir, ¿eh? Verás No, lo veo venir yo ¡Joder! ¡Una! ¡Bueno! El camión del tour ¿Qué te ha tocado? Este coche Te ha tocado a ti peor Sí No me lo puedo creer La suerte, tío La suerte Sí, tío La suerte Estamos hundidos ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Acidente terrible! ¡Hostia! 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 Lo siento, tío Lo siento, tío Lo siento, tío Bueno, bueno, espérate, eh Que no va mal este camión, eh ¡Hostia! ¡Me cago en la verga! No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Hostia! Que no va mal este camión, tal No me lo puedo creer No, es que me ha explotado Bueno, bueno, bueno Los robos Los robos Es terrible, gracias ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Máquina! ¡Hostia! ¡Me cago en la... Vale, pues luego voy a ir por la derecha otra vez No puede ser siempre malo la derecha, ¿no? Bueno Yo elegiría a la izquierda ahora, eh No, Chentini se suicidó Se suicidó Y no es el único Irene también ha palmao ¡Ay, Dios mío! ¡Dejar de empugar! ¡Que prisas tiene la gente! Oh, que clavada, coño ¡Hala! ¿Ves? Por prisas ¡Claro! ¿Quién? ¿Alejo, no? No sé quién ha sido Aún ha explotado Bueno, yo estoy haciendo el Breaking Dan El Cruzadito Y el Michael Jackson ¡Hostias! Todo junto estoy haciendo Y yo, yo Créeme Que no lo hago queriendo, pero... ¿Y las pelotas? Que... Vaya tocada, eh Joder, estoy hundido ¡La pelota! ¡Hostia! Te veo Has llegado, ¿no? He llegado, he llegado Vale, vale Yo voy a elegir ahora... Eh... Por cierto, al final Yo creo que voy a elegir derecha ahora Porque si izquierda... Pues yo izquierda también, ¿vale? No, yo derecha Y yo izquierda también Vale, vale Como he elegido antes la izquierda Pues también izquierda Vale, yo voy por derecha A ver qué sucede Eh... ¿Quién tendrá la suerte? ¿Quién tendrá la suerte? ¿Quién tendrá la suerte? Espera, espera, espera ¿Qué te digo? Ay, es que no hay nadie que lo pille Dime, dime, dime No... ¿Qué tienes? A ver... Por la derecha, 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 derecha Derecha, derecha Vale, vale, vale No, si iba a ir por la derecha igualmente ¡No, espera! Por la derecha, por la derecha Ve por la derecha Vale, vale, vale Es un coche bueno, es un coche bueno Es un coche bueno Mira yo ¿Qué has cogido tú? ¡No hombraste! El de la llorería Pero... Pero acompáñame, eh Dame un poquito de rebufito, tío Mirad las rostias ¡Bueno! ¡Voy a morir! Ahí te... Ahí te mates, hijo Uh, qué clavada Me sirve No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada No... No vas a explotar ¿Verdad? No, no vas a explotar Muy bien, bonito Creo que vienes, Braster, te estoy escuchando Estoy aquí Olis Olis, bebé Joder, hermano No, no No, no No, no 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 Estoy hundido Estoy rodando todo el rato y creo que me voy para afuera Estoy explotando, voy a explotar No ¿Te fuiste para afuera, Braster? No, todavía no Estoy llegando abajo, tío He llegado, tío, he llegado Hasta los coches buenos explotan, de verdad Es que estoy hundido en la miseria, tío Te he dicho que te merecías explotar por ni esperarme, tío Bueno Que reme la primera en la frente Bueno Ay, Irene lo hace perfecto Ay Me voy a pillar la izquierda ahora, eh Yo todo izquierda, izquierda, izquierda Dos días, Miki Cómo has sonado ¿Eh? ¿Puedo ir así? Dándole a la... No Derecha ahora, Fargan Derecha otra vez, tío Me cago en la verga, tío No Qué hijo de puta No, tío No No puedes Y si No puedes hacer esto, tío No, no No me cago en la hostia Aquí Esto no puedes hacerlo No puedes poner ese coche No he bajado con el coche bueno todavía Tenía que haber cogido el malo Qué malo Si el malo ya lo llevas No he bajado con el coche bueno, tío Voy 16, 16 Dios Ya me jodería, eh 16, tú Pero espera Es que voy a caer directito, tío Directito mal No caigo bien Es que no consigo Pillar dos rampas seguidas, tío Alejo Espero haberte ayudado, socio Porque ibas jodido Voy a pillar dos rampas seguidas, tío Bueno, esto no es como se empieza Sino como se acaba Vale, vale, bien, bien Es peor que como he empezado Venga, tres rampitas seguidas Vamos Joder, que me salgo otra vez No me lo puedo creer Oye Con paredes y todo, tío Pero bueno Pero bueno ¿Qué me está pasando con este coche, tío? Con este coche Basta, estoy hundido, tío Ya he perdido la cuenta De lo que tenía que coger Vale Lo tengo Joder Qué suplicio con este coche No, Alejo No te tuerzas No seas rata No te tuerzas No te tuerzas Tranquilízate Hey, Fargan Estoy hundido Braster Estoy hundidísimo Estoy hundidísimo Me he salido del circuito Hasta con una pared Braster Eh, pilla ahora izquierda Pilla después izquierda ¿Vale, Fargan? No te salgas Por favor Por favor Por favor Espérate Quiero ver qué coche es este No te salgas De curiosidad No te salgas No te salgas Por favor Por favor Acabo de llegar ahora, tío Acabo de llegar ahora Voy 16 16 16 ¿Qué? ¿La derecha o la izquierda? Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda Hazme caso ¿Seguro que eres izquierda? Sí, sí, sí Te lo prometo Te lo prometo Yo no sé si me voy a hacer capa de levantar esto Mira todo el mundo izquierda Qué cabrones Sí Sí, pero es que yo no sé si era esta de izquierda Era derecha Sí, izquierda, izquierda No, no, no Izquierda, izquierda Hazme caso Me caso Pero a este sí voy con el Con el Con el ¿Qué? Que era derecha otra vez Para mí me tocaba derecha otra vez Pues luego izquierda Gracias He adelantado un puesto, eh Que buena Haz lo que quieras Yo me voy volando No, no vuelo Uh, que frenada Me sirve Me sirve Va, uno me pasa volando por encima No, no llego, no llego, no llego No llego, ni de coña Pero, ¿qué pasa? Bueno, bueno, eh No se muela, tío Nos lía Me hace mucha gracia Me hace mucha gracia, tío Me hace mucha gracia, tío Ahora izquierda Siguiente Que te toca Solo quiero no explotar Solo quiero no explotar Alguna vez Ahora izquierda Tú ahora izquierda Hazme caso Sí, voy jodido A este coche ¿Pero qué haces? Ay, ay, ay Ey, Vargas Hola Vale Y el siguiente Izquierda también Vale Me sirve esta frenada La verdad Me iré Me iré La rata Vale Uy, viene Vale, muy bien Muy bien Bien jodido Sí Si lo hubiera hecho así Desde la primera vez Hubiera estado de lujo La verdad Vale, ahora es derecha Ahora es derecha No, no, no Izquierda, izquierda Izquierda, izquierda Izquierda, izquierda Y la siguiente izquierda también Hazme caso No He explotado Voy el último ¿Cómo que va a ser el último? Que voy a 16 Me hago un NF contigo ¿Lo quieres? Sí Sí Bueno, espérate A lo mejor se remonta ¿Cómo que quieres que haga un NF contigo? No pierdo la esperanza No pierdo la esperanza ¿Cómo? Ah, sí Que hay una moto Es una moto Claro, claro Te he dicho yo que Si consigo volar Si consigo volar Creo que puedo hacerlo Sí, pero ve recto Ve recto ¿Eh? Hostias Hostias Aquí a ver si consigo remontar un poco Tío Con esta volada ¿Hay alguna moto más? No Pero ahora hay un superdeportivo En la misma izquierda Y en la He cogido un puesto recuperado Y en la izquierda No sé Vale, ahora en la izquierda ¿No? En la izquierda Después de la moto Sí, sí Hay un coche también Que es bueno Vale, izquierda Y luego será derecha Pero Galvatron ¿Es otra vez el mismo coche, tío? No pierdo la esperanza La esperanza es lo último que se pierde La dignidad también Vale, es un coche deportivo Que creo que es el mismo coche Que me ha dado los mayores problemas De mi vida Pues entonces Estas jodido Puedes redimirte, tío Redimete Creo que ahora me va a salir bien Sí ¿Seguro? ¿Seguro? Por supuesto que no Gracias Ojo 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 Vale Ahora aquí solo frenamos Simplemente No te caigas al final Que me cago La verga No, maldita sea Voy 12 La esperanza es lo último que se pierde Y yo voy 10, tío Vale Voy a entrar por la derecha ahora Ahora era la derecha, ¿no? Después de Era izquierda, izquierda, derecha, ¿verdad? No lo sé No lo sé Sí Qué poquito me ha faltado para caer al final Qué poquito me ha faltado para caer al final Creo que era izquierda, izquierda, derecha, ¿eh? Dime que si está la buena Dime que si está la buena Dime que si está la buena No es la buena, tío Bueno, no sé si este coche es bueno, la verdad Sí, creo que sí, ¿eh? Creo que este coche es el culo No, Irene Me cago en la leche No, Irene Vale, voy 12 Voy 12, pero creo que adelanto a estos Creo que voy con Josquillo y con... Voy 11, sí, voy 11 Voy 10 Voy 10 ahora Voy 9 Voy 9 Voy 5 yo He adelantado también un montón de puestos, ¿eh? No he perdido la esperanza en ningún momento, tío Hostias, escúchame Va fatal el coche como lo llevo, tío No he perdido la esperanza, chicos No, 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 no Solo no explotar, solo no explotar Solo no explotar Dios ¿Quién es ese? N, madre mía Vale No, 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 por favor ¡Vamos! ¡A la primera, voy sexto! Y yo quinto Vamos, vamos, vamos No he perdido la esperanza en ningún momento Vale, era derecha ¿Y ahora cuál? No lo sé Mira, yo estoy justo delante tuyo Fargan Y... Y voy para la izquierda otra vez He cogido siempre la izquierda Y tengo un... ¡IQUIERDA! 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 Es un Scramjet Nada, no hemos perdido la esperanza, tío Y ha salido bien A ver, este podemos intentar volar Pero puede salir muy mal Yo lo he hecho Y... No sé qué va a pasar No sé si saldrá bien Saldrá mal Caes en medio de la... Vale, frenada Bueno Estoy bien Sin más Creo que me salgo, eh Ay, la madre que me parió Me he pasado 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 Vale 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 Vale, me gusta Vale, lo tienes Te he visto No Vale 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 ¡VAMOS! ¡A LA PRIMERA! Vale Voy sexto Pues entonces voy ahora a la derecha Me he pillado todo lo de la izquierda No, me he pillado a la izquierda Venga Vale, Braxer Está mor... ¡Qué remontada, tío! ¡Qué remontada! Y izquierda otra vez En el circulito En el circulito Vale, dime que te toca ¡Moto! En la izquierda hay una moto La cuestión es que vuele Ya veremos Es la bati Ah, bueno, bueno Entonces ya está Vamos Izquierda, izquierda Vamos, vamos, vamos Vale, aquí sacamos ventajita Con esta moto Sí Empina a tope Y vuela, ¿sabes? Sí No hemos perdido la esperanza ¡Uy! ¡Le han dado una hostia La Irene! ¡Qué hostia le han dado, socio! No, me lo puedo creer, tío Me he chocado Y me he salido para afuera Farga Hostia, yo voy Hostia, está muy justo esto Yo me he chocado Y me he ido para afuera, tío ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Voy quinto Vale Me he sacado con el avión Me he cago en la hostia ¡Voy sin nada! Hostia, que he hecho una caída en picadísima Vale, voy quinto Vale, yo te ayudo ahora Voy quinto Yo te ayudo ahora Tú me has ayudado con los otros anteriores Voy a ir por la derecha ahora, ¿vale? Vale Y así te puedo decir Si es la derecha o no ¡Oh, qué hostia! ¡Joder! La derecha es un coche De momento es un coche ¿Un coche de qué? ¿Coche de qué? No lo sé, no lo sé Ahora te digo Lo voy a pillar en 3, 2, 1 No cojas la derecha en tu vida Me da pantallazo, tío Braxton, ni se te ocurra coger la derecha ¿Vale? ¿No? No se te ocurra coger la derecha ¿Qué eres? ¿Qué eres, tío? Un carrito de golf de mierda No Braxton Voy a coger la izquierda Y va a ser peor todavía No cojas la derecha Te lo aviso No No se te ocurra coger la derecha No Hasta aquí llegó nuestra suerte Pero yo soy de eso Eh... Llevo... ¿Hay hombres lobo? ¿Qué cojones? ¿Hay hombres lobo? Corriendo por el campo ¿Qué dices? ¡Atropelladlos! ¿Qué dices? ¡Atropellenlos! Te lo juro Son hombres lobo, tío Hay hombres lobo corriendo por el campo Te lo juro Están subiendo ¿Subiendo? Sí, suben la cuesta Pegando saltos ¿Qué dices? ¡Ah, míralo! ¡Sí! ¡Es verdad, tío! Sí, 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 sí Cuidado, eh No, cuidado Cuidado ellos Si te muerden Te conviertes en hombre lobo Va, este coche de verdad Es terrible La verdad que... Es bastante mejor El que me ha tocado a mí ¿Y ese? ¿Quién era ese? ¿Por qué va un coche? ¿Por qué va un coche al revés? No te salgas ¿Por qué va un coche al revés? ¡No! ¿Iba un coche al revés? No sé ¿Por qué hay que subir con esos coches? No sé Hostia Tío, me he salido al final Braster, me he salido al final No, Far... Sí, hay que subir con este coche, tío Braster, tío Me he salido al final con el carrito, tío No, tío Aquí se fue mi suerte, tío Ah, espera Que viene Chentini también A tocar los huevos, tú Hostias, Fargan Hay que subir con el coche, tío Y fácil no va a ser, eh Está varo aquí transformado en hombre lobo, eh Un hombre lobo en París Ah, estoy hundido A ver, no... En teoría no debería explotar, ¿no? Ah, pero el hombre lobo se pilla allí De verdad, qué asco de coche Mira, tío Gracias, gracias por la ayuda Ey, Fargan Fargan Qué asco de carrito, Braster, tío Sin duda ha sido mi mejor ayuda hacia ti, eh Evitarte el carrito, eh La verdad es que ha sido la primera Única y mayor La primera, única y mejor ayuda Desde luego Estoy hundido, tío Si es que esto no es capaz de bajar dos rampas seguidas sin estrellar Sin hacer la croqueta, tío Lilax Lilax Puedes saltar mucho más Así, así Necesito ayuda, Braster ¿Qué dices? Ayúdame con lo que sea, por favor Estoy hundido ¿Por qué? Estoy hundidísimo ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque no puedo hacer nada con esta mierda ¿Quieres que baje? A ver, ir despacio Solo puedo ir despacio A ver, a ver, no me queda otra Voy para abajo, espérate No me acordaba que esto tampoco frenaba Vale Ah, que se da la vuelta aquí Porque le apetece Vale, vale Voy para abajo, Fargan, ayudarte Lo tengo hecho un acordeón, tú Voy con el carrito, es un acordeón Sí, ¿qué? ¿Por qué no te pasa a ti? Vamos, Fargancito Frena, por Dios Frena, hijo, si te estoy frenando Vamos ¡Irene! 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 Vale Estoy llegando a paso de atortugado Vale, me la voy a jugar Voy a ir un poquito más rápido ¿Para qué me la juego? Estoy hundido ¿Para qué me la juego? De verdad Yo estoy sentido Voy, voy, tengo que subir, Braster Vigi, Wata Vale, ¿y cómo subimos? ¿Normal? Sí, sí, normal Lila Ah, pero se coge aquí lo otro Vale, vale Sí, sí Se coge aquí el lobo No, Irene, no No, Irene, no Que hija de puta Ah, no, no Que tengo que coger puntos Ah, que hija de puta Ya ha matado a Lilax, tío No me lo puedo creer Chicos, chicos, chicos Los que no sepáis saltar Pulsar el gatillo Izquierdo ¿Vale? O sea El R2 Y saltáis Correcto ¿Vale? Los que no saltéis bien Gatillo izquierdo Y saltáis Es que te pasa por boba Es que eres boba Demostrado Temp Temp Ha intentado matar Y se ha muerto ella Gatillo izquierdo Y salta Temp Temp Gatillo izquierdo ¡Eh! Para acá ahora Que estoy esperándote, bro ¿Cómo se saltaba Con lo de ese hombre lobo? Joder, lo acabo de decir 200 veces Gatillo izquierdo Y saltas ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos! Si no sube esto Sí Pulsa el gatillo izquierdo Y saltas Con el gatillo izquierdo pulsado ¿Qué dices, tío? ¿Pulsas el gatillo izquierdo? Sí ¿Cómo? Y saltas Y teniendo el cuadrado pulsado Así, ¿ves? ¡Ah, mío! Hostias Irene está intentando matarnos Y solo se suicida Y os rayáis por ella No os preocupéis por Irene Mordedla Morded a Irene Convertidla en hombre lobo Cuidado que va a venir, ¿eh? Va a venir Irene por detrás Lo sé, lo sé Corred, corred a la meta Corred, que viene Irene Irene Irene, ven, guacho Ven Te estamos esperando Ven, Irene Joder, pues no hay que saltar ¡Vamos, Irene! Estoy aquí ¡Aquí me tienes! La salté Se ha ido Se ha ido La he saltado La he saltado, ¿eh? Te espero, Irene Te espero Vamos Hostias Que venía, que venía otra vez Hostias Que se ha dado la vuelta, tú Uy, Irene Que me mete, que me mete pa' adentro Yo me la voy a jugar con Irene Si me atropella La voy a esperar aquí ¡Cojones! ¡No me la he saltado sin querer! ¡Hostias! ¡No me la he saltado! ¡No me la he saltado sin querer! ¡Hostias! ¡Corre! ¡No sabía que venía! ¡Corre pa' adentro! ¡Corre pa' adentro! ¡Corre, corre! ¡No sabía que... ¡Me la he saltado sin querer! ¡No sabía que venía detrás! Hostia, que salto Ha estado guapo eso, ¿eh? ¡Qué timing, chaval! ¡Qué timing perfecto! Ha estado guapo, ha estado guapo ¡Joder! ¡Espectacular! ¡Joder, tú! La leche Pues nada, chavales ¡Yo sabía que venía! ¡NF! A comer pipas, chavales Pero... ¿Cómo has quedado, quinto? ¡Fíjate en el tiempo! ¿Cómo? Dale al cuadrado Dale al cuadrado ¿Estás viendo el tiempo? ¿Fargan? ¿Fargan? Sé que te has quedado Anonadado Pero... Pero... No hace falta que te calles, ¿eh? ¡Fargan! ¿Fargan? ¿Tío? ¿Está bien Fargan? ¿Fargan? ¿Se ha caído Discord o algo? Fargan no da like Ni dislike Uy Han tirado la conexión en Andorra No lo oigo Fargan Se lo ha comido Se ha desmayado Se ha desmayado Se que no puede ser ¿Fargan? Es el Discord Es el Discord ¡Ay! ¡Qué castaña! Gracias.